El gozo que tengo yo Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Espíritu Santo, ve 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad 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 Al Espíritu Santo, ve con él David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danza, y el Espíritu Santo 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, en mí el pecador, me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de satán Prometí estar conmigo hasta el fin, aleluya, él consuela mi tristeza Me quitan todo el pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo, y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Grandes cosas, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Chiepé ¡Gracias! Chiepé Música Música Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba utilizando, me estaba utilizando, me estaba utilizando Música 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 Mуда Música M Fell Música Música Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir el Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Sol, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Ven sobre mí, Señor, purifica misioneros para vencer al tentador. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Y así saciar siempre mi corazón Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor y en tu vida trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin decir El fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo tengo un Dios que oye lo que pido Yo tengo un Dios que quita todo mal Yo tengo un Dios que cuida de mi vida Yo tengo un Dios que se llama Jehová Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Música ¡Venga! Música 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo a Dios el mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará, Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará, el que no esté preparado a su fin se quedará, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que niegan su palabra en el infierno llorarán, los que niegan su palabra en el infierno llorarán. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden, cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente, Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza, cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas, me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar, y mi corazón se alegra al hacer su voluntad. Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden, cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente, Y cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza, cuando alabo al Señor, se den cosas hermosas, me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar, y mi corazón se alegra al hacer su voluntad. El amor lo sufre todo, el amor perdona todo, el amor todo lo espera, el amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba, ni guarda rencor. El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor. Ya llegará que nos vayamos al cielo, ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos. Ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos. ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Oye, mira, hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús Y la que Cristo nos da, no se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un duario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un duario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un duario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un duario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta de tu Señor Me invitan a asistir, y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu, al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor A una frita negra y esta de un señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo hermoso que llegó Yendole su espíritu al pueblo del señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el grito tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue el grito tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate. Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo. Saca tu pandero y gánzale, saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate. Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y alábalo. Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y alábalo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de tu corazón. Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora, así, 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 alaba Dios. El que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva, pero déjalo que te toque, pero déjalo que te llene. Te está tocando, te está llenando, el Espíritu Santo está bautizando, te está tocando, te está llenando, el Espíritu Santo está bautizando. Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo. Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo. Y ahora te alaba a Jehová que vive, ahí cierra tu vista ahora. Y alaba a Jehová que vive y cierra tu vista ahora, recibe el poder del cielo. Y cierra tu vista ahora, recibe el poder del cielo. Alábale porque él está vivo, él está vivo, aleluya. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Oh, la presencia de Dios se siente en este lugar. Oh, gloria a Dios, esto se ha encendido porque ha bajado una cobertura especial del cielo. Y en la esquina de Jehová que está visitando nuestras vidas, ahora cierra tu vista y recibe ese poder. Recibe ese poder, recibe ese poder. Tres veces escuché que de Dios es el poder. Tres veces escuché que de Dios es el poder. Si de Dios es el poder, a ti te va a mover. Levanta la mano arriba, arriba, so catara anda. Catalaba, so cataya, en talaba, so cataya. Duwe, silenik, en talaba, so catara anda. Oh, daraba, so codores, en telebe, so cattewe, en debe, we. Indilive, wistikaya, ay, so balaba. Andalaba, so balaya, ay. Otra, catalaba, so cataya, andalaba. Oh, poder de Dios se está glorificando. El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar. La maquita, en debe, so codores, anda. La maquita, en debe, so codores, anda. Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. No se puede contener la maquita, en debe, so codores, anda. Porque es grande la presencia de Dios. Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena. No hay nadie que se resista al toque del Espíritu Santo. Contra, catalaba, so catara, andalaya. Se derrabó el poder, se derrabó el poder, se derrabó el poder. Aquí cayó la unción, andalaba, cataraya, so catara, cataraya. Indilive, wistikaya, ay, so cataya. Así se siente aquí, aquí se siente aquí. Se siente que se mueve, se siente que te toca el Espíritu Santo está. Aquí en este lugar, el Espíritu Santo está. Aquí en este lugar y ríos de agua viva, corren por mi ser. Y ríos de agua viva, están corriendo ríos. Oh, saca, tara, andalaba, soja. Están corriendo ríos de agua viva. Y una fuente cristalina que se está derrabando de una manera especial en este lugar. Oh, hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza. Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo. Mira, hay enfermedades que están desapareciendo. Solamente entra en la presencia de Dios. Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza. Lo que yo estoy mirando es algo especial. Estoy mirando ángeles que están descendiendo y que están alabando a Dios. Y están diciendo, santo, 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 santo. Porque Él es santo, abazoca, tara, andalaba, soja. Yo siento que te foca, yo siento que se mueve, yo siento que te foca, yo siento que te mueve. Pero métale leña al fuego, pero métale leña al fuego, pero métale leña al fuego, pero métale leña al fuego. Oh, gloma, anda, alaba, soja, tara, andalaba, soja. Oh, racata, alaba, soja, tara, andalaba, soja, laña, mira, mira, alaba, soja. Oh, sobre el tecladista está cayendo una gloria especial, alaba hoy. Oh, gloria, el que vive, el poder de Dios está siendo notorio. Allí está el poder de Dios, mira, oh, bajai. Dios está huyendo, santo, santo, oba, sa, tara, andalaba, soja. El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre. Porque Dios te ha llamado con un propósito grande. Ebe, sobe, ebe, que andalaba, andalaba, soja. Y las puertas estarán de continuas abiertas para el ministerio que Dios te ha entregado. Solamente avanza y confía en Dios. No temas ni desvalles porque aquí va tu Dios. Está contigo como te lo ha prometido. Oh, bazooka, taia. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido. Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego. Espíritu de Dios, derrama tu poder. Espíritu de Dios, derrama tu poder. Como en los 120 del Pentecostés. Como en los 120 del Pentecostés. Así quiero yo, Señor, que derrame tu poder. Espíritu de Dios, derrama, soja. Espíritu de Dios, derrama, soja. Ahora yo tengo a toda enfermedad que está perturbando los cuerpos que desaparezca En el nombre poderoso de Jesús Ahora entra la vaca y poder de Dios, poder de Dios de milagro Ahora actuando sobre la vida, sobre los corazones, sobre los pensamientos Ahora comienza Espíritu Santo de Dios, comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa, catarabas, socotobas, andas, ontarabas Hay gente, gente que están hablando en lengua, que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu que hay gente, ve, socotobas, catarabas, socotobas, catarabas Hay que no pueden contener la unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla, algo tiene que suceder La tierra es estremecida, ¡ah, socotabas, catarabas! Se derrabó el poder, se derrabó el plancio Se derrabó el poder, se derrabó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derrabó el poder, aquí cayó la unción Si de Dios es el poder, aquí va a descender Trevesa, escuché que de Dios es el poder Y aquí en este lugar, aquí está Jehová, aquí en este lugar, aquí está Jehová Y saca, taraba, soja, alábale, alábale, alábale porque Él está vivo Aleluya, oh gloria, gloria al que vive Oh mi alma te alaba Señor, gracias, gracias Espíritu Santo Gracias por lo que tú te estás haciendo en este momento Gracias Espíritu Santo porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio, estás haciendo glorificaba, soba cae Estás haciendo señales espectaculares, estás haciendo milagros, es tan ordinario Oh, soco, tora, anda Oh, aleve, sobele, quentele, bebe, y sube, bebe, y sube, cataraba, sobe, bebe Oh, talaba, cataraba, soba, quentele, bebe, quentele, quentele, taraba, soja, ya Lábale porque Él vive Lábale, lo vale, dijo a Moisés De de arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés De de arriba de lo alto, ese es fuego de la tal Debe mantenerlo ardiendo, ese es fuego de la tal Debe mantenerlo ardiendo, y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta esa mano arriba y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Y a seguir danzando Cúchate, cúchate Salamos Para Sergio y Narillos Cúchate Y a ese pasito Así, así, así Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dice ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arriba, saldivos, saldivos! ¡Y a ese pasito! ¡Y a ese pasito! ¡Gúchate! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí ¡Gúchate! ¡Gúchate! Saludamos para Sergio y Darío Arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice Ricardo y todo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie ve al Padre si no es para mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie ve al Padre si no es para mí Nadie ve al Padre si no es para mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, arriba, arriba Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie ve al Padre si no es para mí Nadie ve al Padre si no es para mí Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Benjamin Camachos de Villarreal Bermejitos A gozar así, y así, y así, y así Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez, la nueva, la nueva voz Cristiana, César, no canta Ricardito, cierta ¡Mosalté! Sí, sí, sí Forza, hermanos Grupo y danza De Chaco, Formosa ¡Mosaltá! Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi sueño Cantando y danzando, alabando a mi sueño Y un saludo para vos y hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Rojas de Peña Saludamos a todas sus familias A Cusar, esa Y en Palma de Lindos, saludamos a la FMJ Especialmente, para Lucas Morales A Cusar, eso Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a mi sueño Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi sueño Cantando y danzando, alabando a mi sueño Cosar, 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 cosar Y otra vez, la nueva, la nueva voz Cristiana César, no canta Ricardito, si cierta No saltes Sí, sí, sí Forza hermanos, no cuidan, alabando a mi sueño Cantando y danzando, alabando a mi sueño Cantando y danzando, alabando a mi sueño Y un saludo para vos, mi hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roqueza y Peña, saludamos a todas sus familias, ¡acusar! ¡Esa! Y en Palma de Niños, saludamos a la FMJ, especialmente para Lucas Morales, ¡acusar! ¡Esa! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Cántate y danzando a la banda de Jesús, cántate y danzando a la banda de Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Y en Castelli, saldamos para Jerónimo Suárez Y a seguir adelante, fuerza hermanos, gózate Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Y nos vamos con la alegría de siempre Ricardito Siertan, ¡Ambredamos Cristiana! Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gózate! ¡Así, así, así! ¡Biense un pasito! 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 Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay, saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar, esa Y el grupo de danza, un nuevo pacto con Dios Góyate, góyate Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Otra vez Seguimos cantando, la nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández Echa Gózate Así, así, así Y en su pasito Y en su pasito Y avanzar, avanzar, avanzar Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, 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 bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay, saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Gaza! Y el grupo y danza Un nuevo pacto con Dios ¡Gózate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, 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 bienvenido a este lugar Siéntalo, 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 el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y el grupo y danza Amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arribas, arribas! ¡Gózco de Maris! En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de David Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres ¡Busquen al Señor! Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando a la danza sin compañero y a paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Viviste en la presencia del Señor Cantando a la danza sin compañero y a paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Sí Todos ahora Tras de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Ahora con gozo y alegría Oh, eso es Con gozo y poder En el Espíritu de Dios Oh, cantaremos a él Alabanzas Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño y su alabanza Mi sueño, ruedas y pasas Sonido de vocinas también Y canten danza en el ángel de Dios Él es nuestro Rey Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño, ruedas y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi boca se llenó de su alabanza El es nuestro Rey Gozo con gozo del Espíritu Gozo con gozo del Espíritu Petras y frutas, sonido de cocina también Y cante, lo cance, es que la fe de Dios Él es nuestro Rey La, 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 la La, 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 la Un gozo Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Suenen trompetas y cantas Sonido de cocina también Y cante, lo cance, es que la fe de Dios Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ojo al Señor Sonido de cocina también Canten, dancen delante de Dios Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte Él es nuestro escudo Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén Amén Yo tengo un Dios Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Así es Así es Hermano Tenemos un Dios Grande Yo tengo un Dios Aleluya 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 Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Así es, mi hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que sigas en diez Dios de poder Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es 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 El Espíritu Santo 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 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién te merezco? Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién te merezco? Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién te merezco? Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Aunque en valle de sombra y muerte esté No temeré a nada pues conmigo está Jehová y su callado me infundirán Aliento a mi alma fortalecerá Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación La fuerza de Israel no caerá Fuerza, fuerza de Israel No, no, no caerá Ay, la fuerza de Israel no caerá La fuerza de Israel no caerá Ay, la fuerza de Israel no caerá La fuerza de Israel no caerá Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel No, no, no caerá Y Omar le dijo a Moisés Y allá arriba de los altos Y Omar le dijo a Moisés Y allá arriba de los altos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Dios va le contestará Y Dios va le contestará Echándole leña al fuego Echale 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 leña voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto, pero hermoso. ¡Aleluya! 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 Voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto, pero hermoso. No importa si tienes que sufrir, no importa si tienes que llorar. No importa si tienes que sufrir. No importa si tienes que llorar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo prometió que si soy fiel aquí en la tierra, una corona ya él me dará. No importa si tienes que sufrir. 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 ¡Aleluya! Voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto, pero hermoso. ¡Aleluya! No importa si tienes que sufrir. No importa si tienes que sufrir. No importa si tienes que sufrir. No importa si tienes que llorar. Cristo prometió que si soy fiel. Aquí en la tierra, una corona ya, él me dará No importa, si tenés que sufrir No importa, si tenés que llorar No importa, si tenés que sufrir No importa, si tenés que llorar 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 No importa, si tenés que llorar